Música Tenemos un panameño aquí en la parada, esto es Centroamérica Todos los centroamericanos estamos pasando la super de los mejores aquí Tenemos a Flama de la sección Crew Ya tu sabes, aquí contento en el mejor canal, ya tu sabes, el número uno Descontrol, descontrolando a toda la gente allá, tu sabes cual es la que es Ya sabes Flama, yo quiero saber si has contribuido con algunos cartantes hondureños Claro que si, he tenido la dicha de compartir con muchos cantantes hondureños Ya sea en festivales como en Futuring Y para mi es un placer porque es como la misma sangre Es como una sola bandera, Panamá y Honduras, 504, 507 Es lo mismo, con alguna artista que he participado es con los nuevos artistas de Honduras Que se llaman Detonation of Flow Hace muchos años hice colaboraciones con Panchán, hice colaboraciones con Yankee Y para mi fue una satisfacción grande porque sé que tiene mucho calibre, mucho talento Honduras Ok, excelente, ¿conocés Honduras ya? No, no, es mi sueño y algún día para Honduras le hice un temita Hace un par de años atrás que decía así DJ suelta la plena, con Rikaman venimos yo soltándole plena Tú no ves que el flow está lleno de nena Panamá y Honduras están en la fiesta Ey, Original Flama Ya sabes, quiero que manden un saludo para Descontrol ahí de parte de 10 Flama acá Ya tu sabes, Rasta de Control, toda mi gente allá, mi saludo, mi respeto máximo Ya tu sabes, flama507.com es la vía para chequear toda mi música Así que ya tu sabes, saludos a toda mi gente de Honduras, bless, respect Ya ustedes saben, Flama desde Panamá aquí en la parada hondureña Te ha contribuido con cantantes como Yankee, D.O. Flow y entre otros Chau, 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 chau ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.